¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les habla Enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí de Maquinitas. El día de hoy estamos en la maquinita de Spider-Man. Este video se la ha subido un poquito tarde, creo que a más de las 8, 8 y media. Quién sabe amigos, apenas termine este video lo intentaré subir porque hemos llegado de Guayaquil amigos. Hemos llegado de comprar este nuevo teléfono amigos. Aquí está la caja. El Xiaomi 11T Pro de 12 de RAM y 256 GB amigos. Aquí me vino. Y el teléfono está acá amigos, está por acá. Aquí lo tenemos amigos. El nuevo teléfono Xiaomi 11T Pro. Estoy muy feliz con este nuevo teléfono amigos, la verdad que es un telefonazo. En cuanto a procesador tiene el Snapdragon 888, de los mejores procesadores que hay actualmente. O por no decir el mejor, creo que es el mejor. A no ser que ya haya salido uno y no me haya enterado. Pero bueno amigos, y así es amigos, me lo he ganado simplemente jugando maquinitas con lo que me ha pagado mi gran amigo YouTube amigos. La verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes porque gracias a ustedes he logrado todo esto amigos. Así que amigos, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar jugando a maquinitas el día de hoy. Ya empezaré grabando videos con el otro teléfono ya desde mañana. Hoy día lo configuro y todo amigos y ya desde mañana empezamos a full con el otro teléfono. Pero vamos a darle amigos, vamos a arrancar con todo aquí en la maquinita. Vamos a darle a cuatro frutas. Nada amigos, nada por ahí. La primera nada. Vamos a darle coco. No, le dimos dos estrellas. Ojalá no salga estrella amigos, si nos llega a salir la estrella. Bueno, salió por ahí amigos. Vamos a darle esos tres, ahí está tres de en medio. Vamos, vamos, ojalá ganemos algo. Ojalá ganemos algo. Vamos, vamos, vamos. Nada, siete, siete amigos, siete, siete. Vamos, vamos a tranquilizarnos. Le damos esta, le damos esta, le damos esta y le damos esta. Cuatro frutas amigos, cuatro frutas. A ver si ganamos algo. No amigos, salió naranjita y no la apostamos. En antes salió coco y no la apostamos. Ahora sale naranja y no la apostamos. Ahora no, le vamos a apostar a campana. Puede que esto salga mal amigos. Nada amigos, ahora no la apostamos a este y sale esta amigos. No lo puedo creer amigos, no lo puedo creer. Estamos muy mal, muy mal día de hoy. Y eso que veníamos con suerte amigos, porque nos habíamos comprado un teléfono nuevo, pero... Por ahí nada amigos, por ahí nada. Y ahorita sí, que toque algo bueno. Nada amigos, vamos a darle un tiro así. Un tiro de cuatro amigos, ojalá, por favor, a machinita. Por favor, por favor. Nada amigos, nada por ahí, nada por ahí. Por ahí nada amigos. Vamos a darle estas dos. Y a estos dos acá. Cuatro más, otro tiro de cuatro amigos. Vamos a ver que tal nos va. Por fin amigos, los primeros diez y me los paga por quince amigos. Muy buena, muy buena ahí. Ahí estamos remontando amigos. Ya la maquinita solo nos ayuda dando quinta. Y ya no treinta amigos. Bueno, ya para hacer el primer premio no está nada mal. No está nada mal. Vamos a darle esta, esta, esta y esta amigos. Vamos a darle un tiro ahí de cuatro otra vez amigos. Vamos a hablarnos de algo bueno. Nada amigos, vamos a darle el mismo. Amigos, no pudieron ver ese tiro. No pudieron ver ese tiro y salió esto amigos. No pudieron ver ese tiro porque como siempre amigos, mi celular se llena de la memoria. Esa fue una de las razones por las que compré este de acá amigos. Porque este tiene el doble de memoria. Con este no me va a estar fallando eso de la memoria. Así que vamos amigos. Vamos que ahorita sí vamos ganándole quince. Vamos a darle quince. Bueno, tampoco es mucho, pero tampoco es poco. Vamos, y no le pusimos naranja. ¿Puede que me arrepinta de esto? Probablemente. Sí, me arrepiento, me arrepiento. Ahora vamos a dar fuera a campana. Campana me cae mal ahora. Vamos a dar estrella. A estrella afuera la vamos a dejar. Vamos, 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 vamos. Y ahora no sale nada amigos. Vamos a darle ahí mismo. Buena amigos, buena. Ahí tenemos veinte más. Veinte más amigos. Veinte más. Veinte más quince son treinta y cinco amigos. Treinta y cinco ya con esto. Y acá que nos quiere traer la moneda. No lo puedo traer amigos. La maquinita nos quiere robar. Vamos a meterle el dedo hasta el fondo para... Eso amigos, ahí saqué otra. Ahí saqué otra. Pues madre, esta maquinita nos quería robar como... Como veinte mil, trescientos cuarenta y cuatro mil millones de créditos amigos. La misma apuesta amigos. La misma apuesta, confiemos. Nada amigos, nada. No lo puedo creer amigos, no lo puedo creer. Vamos a ver una apuesta de seis. Team Marine. A ver, de Team Marine. Ah, esta dos. De Team Marine, The Looping, Wee, Picara, Matra. Ya estás tú. Y le puse por dos amigos. Qué asquerosidad. No lo puedo creer. Solo quería gastar seis. Y sale esto amigos. O sea, para eso me hace gastar tanto. Para eso me hace gastar tanto. No lo puedo creer de parte tuya maquinita. Yo creí que éramos amigos. Yo creí que éramos buenos compañeros. No lo puedo creer maquinita. Nos quedan treinta y nueve créditos amigos. Nos quedan solo treinta y nueve créditos. Pero si se puede hacer algo con esto. Si se puede hacer algo con esto. Así que vamos. Vamos ahí. Vamos ahí amigos. Que si se puede. Si se puede. Si se puede. Buenísima amigos. Veinte más quince. Son treinta y cinco. Más diez. Cuarenta y cinco amigos. Ya no vamos perdiendo tanto. Ya no vamos perdiendo tanto amigos. Ya no vamos perdiendo tanto. Le conseguimos atinar. Le conseguimos atinar ahí. Vamos a darle ahí. Ahí está. De Team Marine, The Looping, Wee. Bueno. Ya no voy a hacer eso. Porque siempre salgo tocando más de lo que debo tocar. Así que. Siete siete. Vámonos. A decantar por siete siete. Decantémonos por siete siete. Y ahí tenemos amigos. Diez más amigos. Buenísima. Cincuenta y cinco créditos ya amigos. Vamos otra vez. Tenemos ya cincuenta y cinco créditos. No nos va yendo para nada más. Bueno. Un poquito mal sí porque le vamos perdiendo. Pero tranquilos amigos. Tranquilos que con esta apuesta podemos ganar todo. Vamos a darle una bar. Una sola bar. Solo bar amigos. Solo bar. Para ver que tal nos va. Si le damos una sola bar. Bueno. Ese era manzana. Ese era manzana amigos. Ese era manzana. Ahora vamos a cambiar estrellita. Plas no sale siete 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 amigos. Plas no sale siete siete. Buenísima amigos. Veinte más. Ahí tenemos veinte más. Cincuenta y cinco. Son sesenta. Setenta y cinco amigos. Setenta y cinco. Ya estamos haciendo una remontada súper épica amigos. Súper épica. Vamos a ir cobrando, 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 cobrando. Ya le vamos perdiendo la maquinita. Pero le vamos perdiendo poco. O sea, le vamos perdiendo pero muy poco. Ya casi nada. Vamos, vamos amigos. Esta apuesta está resultando. Está resultando. Buenísima amigos. Quince más. Quince más amigos. Quince más. Ahí tenemos una. Quince más. Está yendo muy buena esta apuesta amigos. Esta es la mejor apuesta del planeta Tierra. La mejor apuesta del planeta Tierra. Bueno, ya era hora de que falle. ¿Cuánto llegamos? Setenta y cinco. Ochenta. Noventa. Uy, estamos a diez de los cinco. Cien amigos. No le pusimos a ver cien. Vamos, vamos. Por lo menos diez más, diez más. Vamos a darle la última apuesta de siete amigos. La última apuesta de siete. Y la última apuesta de siete será así amigos. Esta es la última apuesta amigos. Así que ya saben amigos qué hacer. Ya saben qué hacer amigos. Vayan ahí apoyando con su like de la suerte. Para que por lo menos no salgan a estas. Ya para quedar chato con la máquina. Para quedar cinco dólares metidos. Y cinco dólares ganados amigos. Así que nada perdido. Nada perdido. Pero bueno. Perderle cincuenta centavos tampoco es mucho. Pero igual amigos. Igual. Igual. Lo mejor es no salir perdiendo. Esta para ganarle. Y un bar cien amigos. Un bar cien. Ahí sí. Ahí sí amigos. Yo no sé. No sé. Me voy feliz amigos. Sería el mejor día de mi vida. Así que amigos. Ya saben amigos. Vayan apoyando con su like de la suerte. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Porque eso hará que me dé el bar cien. Si no estás suscrito. Suscríbete para dar el bar cien. No amigos. No puede ser. No le diste like. Tampoco te suscribiste. No lo puedo creer amigo. Me has fallado. Me has fallado amigo. No lo puede ser. No puede ser amigos. Pero bueno amigos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por todo amigos. Y chau chau.